La compañera Ruth Tapia, nuestra doctora Ruth Tapia, nuestra embajadora propietaria ante la Organización de Estados Americanos, presentó esta mañana sus cartas credenciales ante el secretario general, don Luis Almagro, ante el subsecretario general, don Néstor Méndez, ante la presidencia también del Consejo Permanente que está en manos este periodo de la hermana República de Guatemala y ante los miembros embajadores del Consejo Permanente con un discurso digno que refleja nuestro carácter nicaragüense, ese puro honor nicaragüense que le damos de Celedón, de nuestros próceres, de nuestro general de hombres y mujeres libres, de nuestro inmortal y universal Rubén Darío, un discurso digno que refleja ese carácter nicaragüense, por gracia de Dios somos y seremos libres porque Nicaragua tiene hijos e hijas que la aman. Queremos también, compañeros, compañeras, informar que estamos inaugurando la clínica oncológica del Hospital España en Chinandega con una inversión de más de 400.000 Córdobas con fondos de nuestro presupuesto para dar tratamiento a 600 pacientes con cáncer para su mejoría, para procurar salvar su vida con la ayuda de Dios. En Londres participamos en el Día Internacional del Café donde se analizaron las dificultades de millones de caficultores en todo el mundo que merecen tener buenos precios y recibir ingresos dignos. ¡Gracias!